¿Esto qué cosa significa en otras palabras, hermanos, que si es que nosotros tenemos la aprobación de esta ley? Que como digo, podría apostar, aunque apostar no es cristiano, pero hablando en un sentido figurado, podría apostar que esta ley va a pasar porque la gran mayoría de asambleístas y de senadores del estado de California se llaman a sí mismos progresistas y creen que esta es una ley que ayudaría contra la discriminación y nadie o muy pocos se atreven a decir, mira, no vamos a hacer esto porque que una niña de nueve años que no le gustó una tienda haya inspirado una ley que se va a aplicar en el estado más populoso y más rico de los Estados Unidos donde millones de padres de familia van a tener que ir a comprar en tiendas, por ejemplo, si tienen una hijita o si tienen un varón, a soplarse los juguetes de hombres y no ver los juguetes de mujeres, las muñecas separadas de los carritos y de los camioncitos, ¿no? o donde no puedan ver, digamos, los vestiditos separados de los pantalones, entonces los únicos que van a poder darse el lujo de ir a tiendas separadas son las que puedan ir a tiendas boutique, tiendas de más costo, que van a ser eximidas de la ley, ¿no? Entonces, muchos se preguntan con razón por qué cuando uno consulta con determinados católicos o con determinados evangélicos, ellos consideran que cada vez va a ser más difícil ser cristiano y cada vez va a encontrarse un clima de persecución. Todos estos progresistas dicen que los católicos o los evangélicos, en general los cristianos que pensamos así, estamos siendo paranoicos, pero si la ley va a imponer cosas tan absurdas como estas, es decir, que un padre de familia no pueda llevar a su hijo, un papá no puede llevar a su hijo a ver cosas de varoncitos, o una mamá no puede llevar a su hija a comprar cosas de mujercitas. Esos que nosotros sabemos forman parte de la vida cotidiana y de la adhesión, papá-hijo, mamá-hija, papá-hija, mamá-hijo, que forman parte de la adhesión de ver esas cosas que son de intereses, que hacen crecer a un niño con una identidad masculina, que hacen crecer a una niña con una identidad femenina, a modelo y ejemplo de sus papás, eso va a ser imposible en California. Entonces, y a medida que más estados pasen leyes de esta forma, simplemente tratar de crear una familia bajo los principios cristianos no va a ser posible. Un pastor evangélico que era misionero en Turquía y que en Turquía el régimen islámico lo metió a la cárcel por anunciar el cristianismo, se llama Andrew Branson. El gobierno norteamericano logró ejercer presión sobre Turquía para que lo liberara. Y una de las cosas que dijo Andrew Branson, que yo creo que se aplica a todos los cristianos, no solamente a los evangélicos, él es evangélico, él dijo, mira, después de estar en la cárcel en Turquía dos años, puedo decir que los cristianos en Estados Unidos muy pronto nos podemos ver en una situación muy difícil y de alto riesgo personal, incluso acá. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un precio que hay que pagar por seguir a Jesucristo. Hay un precio que hay que pagar. Y ahora en Estados Unidos probablemente no sea el mismo precio que hay que pagar en otros países como en Turquía, dice. Pero cada vez más creo que nuestra sociedad, hablando de Estados Unidos, está cada vez más inclinándose a subir el precio de lo que significa ser cristiano. Entonces, una vez más, hermanos, esta asambleísta cree que está haciendo una cosa muy buena, pero paso a paso las leyes van arrebatando la habilidad de un cristiano de vivir en la vida pública. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que pelear contra esas leyes en los estados o países donde vivimos. Porque no podemos dejar una generación de nuestros hijos a los cuales les transmitamos la fe, pero no les dejemos las herramientas públicas y culturales para que puedan vivirla. Y por eso nuestra batalla tiene que ser una batalla pública, tiene que ser una batalla cultural, tiene que ser una batalla política para apoyar a las personas en el ámbito político y cultural que defiendan nuestros valores y que aseguren que ser cristiano sea viable en nuestros países que, paradójicamente, se llaman de tradición cristiana. Que tengas un buen día.